Si hay algo que te podría aconsejar sería compra una buena cámara, deja de comprar cosas absurdas, deja de pagar televisión por cable que no tienes tiempo para ver, deja de comprar ropa de marca, deja de gastar en gasolina y pagar impuestos de un auto, usa el transporte público, deja de esperar el periodo vacacional, cambia de vida si es que necesitas pero compra una buena cámara, si nadie quiere hacerlo contigo pierde el miedo a perderte en un bosque, en una selva, en un mundo que perderé el tiempo en el tráfico, no esperes al amor de tu vida, nunca nadie es suficiente para nosotros y si lo tienes, llévatelo contigo, no gastes en muebles ni tampoco en usar los mejores, si no usas esos aparatos que compraste por televisión para tener el cuerpo perfecto y esbelto, véndelos y comienza a hacer ejercicios de otra manera, conocerás tantas personas que regresando vas a querer desechar otras, aprenderás un poco más de otros idiomas y otras culturas pero llévate tu cámara con batería a todos lados. Y en el momento que se te acabe la batería y tengas suficientes fotos, comienza a guardar momentos en tu vida, guardar paisajes, olores, sabores, distintos tipos de sensaciones que tienes cuando hay un buen recuerdo. Ofelia, ¿qué piensas de Alice? Es una puta mierda que la odio, que la quiero matar, mira como me puso. Haz que todo sea más que recuerdos, más que buenos momentos y experiencias. Camina hasta que tus pies se sientan cansados y tengas ganas de descansar en medio de la nada. Duerme mientras tomas algún autobús, no uses tantos vuelos e invierte todo tu tiempo en observar los amaneceres que ni en la oficina ni en tu ciudad vas a ver. Abre tu paladar e intenta probar todo lo que no conoces, no te dejes llevar por lo que dicen muchos. Usa tu propio criterio de cualquier cosa que prueben. Habla con extraños nativos y con viajeros extranjeros. Quizá alguno de los dos esté haciendo lo mismo que tú, o quizá sabe más de algún lugar que un guía turista. No pagues un guía turista ni tampoco una agencia, es lo mejor que puedes hacer. Llévate lo necesario para todo el viaje. Y deja un espacio pequeño por si quieres comprar algunos ovulis, pero estoy seguro de que en cada parada vas a ordenar toda tu maleta. No lleves corbata ni vestido, eso déjalo en tu ciudad. Llévate tus malas experiencias y aprende un poco de tu ciudad. Quizá ambas puedas compartirlas con alguien que desearía conocer tu ciudad. Quizá las dejes por ahí en la montaña, en el río, en la selva, en la arena, en la playa o en la nieve. Vete en enero, vete en mayo, vete de día o en la noche. A las 12 o a las 4. Planeado o no planeado, vete lejos, muy lejos. Al norte o al sur. A las montañas o cruza el río. Vete a Europa o Asia. Elimina tu zona de confort. Elimina todos esos whatsapp y sentimientos que no son correspondidos. Comienza a serlos para ti. Haz tu Instagram lleno de fotos muy hermosas con recuerdos inolvidables. Vete con amigos o contigo nada más. Vete con permiso o sin él. Vete con fe, con mucha fe. Vete en los próximos 20 minutos o en el próximo mes. Vete hoy, vete ahora. Lleva una gorra para protegerte del sol. Siente todas las texturas y mira las dimensiones posibles para darte cuenta que tan increíbles son. Estoy seguro de que no serán ni han sido algo que te has dado cuenta que existe. Mira todos los rostros que sean posibles, las noches y tipos de diferencias que hay en tu ciudad. Pero nunca intentes comparar. Eso nunca lo intentes porque no hay nada igual. Nada más y nada menos que Lolita Yala. Información que cura. Llévate el estrés a pasear y bajando de cualquier transporte olvídalo accidentalmente. Si tu pasaporte lo usas dentro de tu ciudad, tienes que dejarlo de hacer y comenzar a llenarlo de grandes vivencias. Escucha todo lo que sea posible de la naturaleza y de los humanos. Mira tantas posibilidades y pregúntate. ¿Quién serías tú si hubieras nacido en cualquiera de estos lugares? ¿Cómo serías y qué lugar ocuparías? No tengas miedo a nada. Yo sé que algún día vamos a morir, pero entiende que nadie tiene la garantía de vivir los próximos 10 minutos. Asistes en casa, en un vuelo, perdido en la nada. Los mexicanos solemos decir que preguntándose a Roma y así va a ser. Pero si te pierdes, descubrirás capacidades y situaciones que ni creías que tú podías resolver. No te preocupes, siempre va a existir alguien que pueda ayudarte en cualquier situación. De eso estoy seguro. Si te roban o tienes algún problema, tienes que entender que la mayoría de los humanos son buenos. Y que solo te tocó ser víctima. No por ello generalices que todos son así. Por ser de ese país o por ser de esa ciudad. Porque estoy seguro que tú tampoco eres como todos los de tu ciudad. Si te enamoras de alguien que está haciendo lo mismo que tú, la aventura puede cambiar. Seguramente más adelante seguirán haciendo viajes con más aventuras cada vez más grandes y cada vez más lejos. Probablemente no, pero de cualquier manera disfruta el momento y el tiempo. Que gastar en una boda para todos tus invitados no va a tener el mismo recuerdo que tienes ahora. Pregúntate si no es lo mejor que has hecho. Si vas a hacerlo, pierde el miedo a todo. Nunca sabes qué va a pasar. Ni un horóscopo, ni unas cartas. Tenemos la certeza de cuál es nuestro destino. Vive una navidad fuera de tu país. Aprende a extrañar. Celebra tu cumpleaños con nuevas personas en algún lugar desconocido. Y disfrútalo como algo que va a marcar tu vida. Hola chicos, buenos días. Aprende nuevos días festivos o feriados. A los que conozcas un poco más de su historia. No digas qué es más barato o qué es más caro. A qué saben ciertos productos comunes. Ni asistas a tiendas internacionalmente son conocidas. Vea un mercado a probar cosas nuevas. Te aseguro que van a ser más baratas. Pero si tienes la posibilidad de darte el lujo de cenar solo una vez. Algo caro. Algo que no puedas volver a comer en mucho tiempo. Hazlo. Por último. Y la cosa más importante. Cuando tengas tus fotos, tus souvenirs, tus experiencias. Cada vez que platiques con alguien tu aventura. Recordarás algo nuevo y único. Y así te darás cuenta que ese dinero que gastas en alcohol. 5000 canales de televisión y gasolina. No son el entretenimiento que eso te ha dado. Si ves un poco más allá de la montaña. Descubrirás el espacio tan pequeño. Que ocupa tu cuerpo humano. En el planeta tierra. Invierte en ti. Invierte en viajar. Hasta tu tiempo en viajar. ¿Te das cuenta? No todos son grandes ni todos son chicos. Todos tenemos la posibilidad de mirar más allá del horizonte. Viajero, mucha suerte en tu aventura. Si sientes que no puedes más. Mirar este video las veces que sean necesarias. ¿Es muy interesante? Sí, muy interesante. Voy a morir por interés. ¡Suscríbete al canal! I wish that I could stay 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 Como de barbie, chica. presento a mis nuevos amigos de Belgium Me encuentro en La Paz Quiero que nos muestres que traes allá abajo Plátanos Para dos días Estamos en el Amazona ¿Vamos Titanic? ¡No! ¿No se gustó Jim? ¡No se gustó Jim! ¡No se gustó Jim! ¡No se gustó Jim! ¿No se gustó Jim? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!